¡Hey chavales! ¿Qué tal? ¿Estáis muy buenas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo cómo conseguir una recompensa totalmente gratis, el Aladelta de Jack Sparrow, este barco que estáis viendo. Y como os digo, es una recompensa totalmente gratis que la tenéis disponible aquí en el minipase de Batalla de Jack Sparrow de Piratas del Caribe, fijaros porque aquí tenemos Aladelta de Jack Sparrow que para conseguirlo ¿Qué tenemos que hacer, chavales? Pues tenemos que estar reuniendo las ocho partes del mapa. ¿Vale? Aquí vemos el mapita de momento no tengo ninguno yo, pero como os digo, hay que reunir las ocho partes. ¿Cómo estar reuniendo esas partes? Pues tenemos que completar misiones de Piratas del Caribe, ¿vale? Ahora mismo nos ha salido el código número uno, ¿vale? Hay un total de ocho códigos, o sea, son ocho partes de misiones y para estar obteniendo cada parte del mapa, chavales, tendremos que completar cuatro misiones de cada fase, ¿vale? Únicamente cuatro misiones, así que cuatro de esta parte número uno, cuatro de la parte número dos, cuatro de la parte número tres, así hasta la parte número ocho, ¿vale? Como os digo, las misiones se irán desbloqueando a medida que vayan pasando los días, ¿vale? Y aquí tenéis pues la prueba, chavales. Fijaros porque para el ala delta pues tendríamos que reunir las ocho partes y como os digo, para reunir una parte hay que completar cuatro misiones de cada de cada parte. Es un poco lioso, perdonadme, pero espero que os haya quedado claro, ¿vale? Así que es bastante fácil, chavales, solamente completar cuatro misiones de cada paquete de los piratas del Caribe que vayan saliendo y ya tendríais como os digo, el ala delta este de Jack Sparrow, que sería la recompensa final. Así que amigos, esta sería la forma de conseguir este barquito de Jack Sparrow muy facilito, así que si os ha gustado el vídeo, os ha servido, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartir el vídeo, chavales, que me ayudáis muchísimo y si queréis apoyar muchísimo más ya podéis utilizar mi código RoyzCon2SYT, que por cierto, tenemos el minipase premium, este con el Jack Sparrow y podéis comprarlo, si lo hacéis con mi código, la verdad es que me estaríais dando muchísimo apoyo. Bueno, pues nada, simplemente era esto, espero que os haya ayudado en algo, así que nada, disfrutad de este evento de Piratas del Caribe y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.